Música Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, en el mundo de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por tu amor La pena que me hace narra, con canciones y guitarra, yo la quiero saborear Que no se apague la nombre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música No pude lograr tu amor, y gozo con el dolor, que me sigas más tequila Música La recuerdo con el niño, y me río del partilio, al no poder conseguirla Música La pena que me hace narra, con canciones y guitarra, yo las quiero saborear Música Que no se apague la nombre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música No pude lograr tu amor, que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música Música No pude lograr tu amor, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos hogares, adiós y brindas señores, ya terminaron mis males. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego se mató Laurita Están por ahí mirando los videos, saludazos Gracias, gracias por ahí Por apoyar, por ahí por compartir Por ahí por comentar Por mirar los videos, Dios los bendiga Y continuamos con la música Saludos pa'l churro Que está seco Aquí celebrando Este es 4 de julio Aquí Frank Corona Que hizo una comida para todos Que le ayudaron a trabajar este año Aquí estamos con Varios agrupaciones Para todos los románticos Todas las parejas Todas los enamorados ¿Quién me ha robado tu corazón? Todas las familias que están aquí Se llama ¿Quién me ha robado tu corazón? Algo bonito, algo romántico Y dice y suena mi gaso Hugo Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que detrás No hay voz Hoy me lo he dicho Está en el suelo Dentro del sentido Que me ha robado tu amor Lo he sabido Que me ha robado tu corazón Que me ha robado tu corazón Que me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Contigo y me ha robado tu corazón Y que me ha robado tu corazón Y que me ha robado tu corazón Me harás entregar tu amor Mientras que yo en mi desilusión Estoy muriendo de amor Mi desilusión Estoy muriendo de amor Mi desilusión Se me ha robado tu corazón ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 para ternura de amor que está por aquí hacernos el honor de estar aquí con nosotros echando unas melodías, claro que sí ahora sí se va a poner buena la cosa con pinche micrófono ya valió madre saludos a la raza de Michoacán no andan, no vinieron el día de hoy por ahí a la familia Corona saludazos por ahí esto no sé si saben de qué se trata pero esto se trata de, estamos festejando el coronavirus oh no, eso no es oh, son TikTok ya tenemos TikTok así que dijo la lonchera hace mucho que no miro la lonchera yo ya vale siempre me echan lonche diario ya la chola y dice ¿por qué no mereces a la chola vieja? anyways, vámonos saludos a don Silver López ahora pues ¿qué número va a ser? ese es de robo ¿eh? ah, no por ahí va a ser menos zapateado para que se pongan a bailar que le saquen por ahí el lodo y a los charcos aquí del Compa Fren ah, no por ahí para la gente las tortugas, saludazo gente de Facebook, ahí estamos ah, no por ahí con esto bonito y dice ah, no por ahí va a ser menos zapateado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tora o qué nos dice? Ay, que ya. Ya tengo aquí mis fans como 30 conectados y no puedo como darle pa' que lado. La primera vez cinco agrupaciones en una. Ahora sí. Yo ya estoy. Yo voy a comprar un pinche iPhone porque yo estoy... Lo que me mande nuestro... Mi compañero, Trumpas. Ok, vamos a ver algo romántico. Un hombre solicitado acá atrás de un camarada que dice que le encanta. Está enamoradísimo el día de hoy. No más que como no tenemos que quitar... No, no. ¿Tres por ahí a quién? A Hugo ya, pobre de Hugo. Ahora se les va a echar ahí solito, pobrecito en la batería. No, ahí tenemos otro. Ahorita lo van a poner también. No, no quieren tomar cejas. No, no quieren tomar cejas. No, pues está bien, que no tomen. A ver, ya está por ahí. Vamos a ir por ahí con esto romántico. Vamos a la gente romántica. Báilesela, brásela, brásela. No, no quieren tomar cejas. No, no quieren tomar cejas. No se más para no creer Todo bien que si tú marchas Contigo lleva mi vida Y te quedas mi felicidad Contigo me doy Y cuando te sigo en ciego No sabiendo lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Y tú eres mi amor Y te quiero tanto Y tú me dejas de amor Si te quedaras Te estarías dispuesto a cantar Y yo como tú quisieras Te daría mi pensión Te daría las rosas y el alegría Que te toque de días Si te quedaras Una vez, una vez, una vez Que tú me dejas otra vez Y tú te quedaras Te daría mi pensión Porque si te cuido Si tú me dejas de feliz Si te quedaras Si te quedaras Te daría mi pensión Y yo como tú quisieras Te daría mil besos Te daría las rosas y el alegría Que te tanto que pedías Si te quedaras Ya no habría mil besos Ya no habría mis noches No sabías Se te quedaras Y yo como tú quisieras Por la infinidad Por así te juro si tú te quedas, te quedas feliz y te quedas. ¡Qué bárbaros! Por una plaza a los bailadores, hombre. ¡Qué bárbaros! Saludos y continuamos, vamos a movernos del bote porque se vean que se están durmiendo. Ya menos están con el pie acá, pero quieren verlo acá, más movidón, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver por ahí, un movidito, compadre. Vamos a ver por ahí porque se levante todo el mundo a bailar, se levante por ahí a gozar esta tarde. Recuerden que antes que nos pegue el pinche coronavirus y no voy a rotar el... Así que ¡ánimo, bolsa! Hay que disfrutarlo, ¿verdad, compadre? Saludos. Ahí están las otras. ¡Thank you very much! Acuérdense en Facebook, saludos por ahí de parte de las agrupaciones aquí de esta tarde. Aquí con el Comba Fren Corona. ¡Saludos! ¡Continuamos, pues! ¡Habla si esto dice por ahí más o menos, compadre! El Comba Fren Corona ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?